Hoy amanecí con la garganta bien adolorida, pero ni modos, ya había quedado con doña Taconcitos que íbamos a ir a surtir otra vez a Celaya, Guanajuato Pues ahorita ya sabes que ando de mamila echándome bloqueador en la cara Bueno, eso es importante, nunca debes de salir de tu casa sin bloqueador porque te haces color mole Porque te quemas la cara y no sé qué enfermedad te da, te la tienes que cuidar Pero en eso que el Jeroz me viene a decir algo y se me pasó el bloqueador Me salió un bloqueador de más, pues ni modos me lo tuve que embarrar en toda la cara Pero dicen que todavía no es suficiente, que me tengo que echar mal Pero ya sabes que yo soy recodo y me echo bien poquito Te echas tu bloqueador y te das pequeños masajes, yo no me masajeo la cara Yo me echo bloqueador como si estuviera tallando mis calzones hediondos Te lo tienes que embarrar en el cuello, porque imagínate la cara bien blanca y el cuello bien prieto Pues no, y aquí yo tapándome las entradas Porque ya sabes que estoy medio pelón, bueno no estoy pelón, sino que tengo entradas Eso me heredó mi padre, como no me heredó un terreno, sino me heredó pelón Bueno, ya después de este coraje que me recuerdan que estoy pelón, que mi pa' me heredó las entradas Me echo perfume porque si no voy a apestar a menudo, si no voy a oler a perfume con menudo huelo Ya listos, agarramos todas las cosas y ahora si llevámonos, me tengo que llevar este pantalón Porque lo voy a llevar a cambiar Y ahora si nos fuimos temprano, le dije a Doña Pure, ahora si vámonos temprano Para alcanzar a comprar estas cosas Nos fuimos como a las 10 de la mañana Ella dijo que nos íbamos a ir a las 8, pero no se paró Bueno, si nos despertamos temprano, pero se nos hizo tarde Mientras nos cambiábamos y desayunábamos Porque Doña Pure hizo tortas de frijoles Por eso ahorita ando bien pedorro Pasamos por la casa de mi abuelita, por el panteón Ya sabes que por aquí tengo que pasar siempre que vengo a mi pueblo No pues si ahorita andaba bien inflamado de tantos pedos que me aguanté Por eso a mi no me gusta comer frijoles porque me hacen daño Oye el Jeroz no quiso venir a Celaya Solamente nos echó un rayo, ahora se pegó mi hermana Es que la otra vez solamente nos vinimos con el Jeroz Pero en eso que Don Pancho nos regaña Porque la otra vez no nos trajimos a mi hermana Nos dijo que creen que ella no tiene ganas de salir a pasear O que llévensela para la otra Es que aparte mi hermano no quiso venir a Celaya Porque se quedó lavando sus calzones gediondo Solamente nos echó un rayo a la central Mucha gente se pregunta Beto, ¿por qué no utilizan el carro de tu hermano? Porque no sé qué tanto, porque andan en camiones Gente, ese carro del Jeroz gasta bien harta gas Que aparte el Jeroz es medio jundillo Casi no nos lo presta Pero bueno, aquí llevamos en el camión Y aparte el carro del Jeroz casi no puede venir a Celaya Bueno, a nosotros nos da miedo manejar en carreteras grandes Bueno, yo no sé manejar Pero si supiera a mí me daría mucho miedo manejar en estas carreteras Aquí ya veníamos con el jundillo bien entumido Porque Celaya me queda como una hora y media de mi rancho Y aquí ya me había echado como tres pestañitas Ya sabes que yo siempre que llego a la central Voy directito al baño Porque ya sabes que yo soy bien mion Y aparte ahorita ando bien cagón porque comí frijoles No, no es cierto gente Yo nunca he hecho del 2 en un baño público Bueno, cuando yo no me aguanto sí Pero casi nunca porque me da cosa Bueno, llegando lo primero que hicimos fue ir al centro Porque ya después no íbamos a hacer nada en el centro Más que cambiar este pantalón Porque la otra vez que vine me traje un pantalón más chiquito Y no me quedo y vine a cambiarlo de talla Bueno, en la tienda sí me dejaron cambiar el pantalón de talla Lo único malo fue que ya no encontré pantalón azul de la talla que yo buscaba Solo encontré gris Así que me lo traje gris Ni modo, ya tenía uno igual pero me traje otro Es que es lo malo del Saoibeta 05 Que los pantalones de la cintura sí le quedan Pero como tiene mucha nalga, mucha piernota Así bien estorbosota Siempre batallo con los pantalones que no me quedan de las piernas Pues nos quedamos pensando ¿Qué hacemos en el centro si no vamos a comprar nada? Pues vamos a comprarnos una pizza Acá ahorita no voy a tomar en cuenta la dieta Ya si no encuentro pantalones de mi talla Me vengo a Modatelas a comprar unos metros Ya sabes que yo siempre que vengo para acá Siempre me compro una rebanada de pizza Porque aquí están bien buenas Pero la otra vez que vine no me la pude comprar Así que me quedé con el antojo Porque el Jeroz venía bien apurado Pero que llegamos y que también nos dicen que no había rebanadas Después hasta 15 minutos Y mi hermana también ya estaba de apurar Y le dije no ahora sí nos vamos a esperar Porque ya no estoy dispuesto a quedarme con el antojo de mi pizza otra vez Y le dije cambia esa cara porque nos vamos a esperar Y cómete mi pizza de carnes frías Porque a mi hermana no le gusta la hawaiana No porque mi hermana es muy de esas Que si algo no le parece te pone una carota Pero bueno ahora sí saliendo de la pizza Nos vinimos a surtir a comprar la ropa Porque ya sabes que yo soy un emprendedor multimillonario Que puso un puesto de ropa y de cositas Les juro que en este momento ya me estaba dando el mal del puerco Aquí ya me estaba quedando dormido en esta chica Tienda de ropa pero en eso que mi hermana ve un trajecito Para la fenana y pues que se lo llevan No como mi hermana ya tenía experiencia en esto de los puestos de ropa Por eso me la traje porque mi hermana antes vendía ropa Ahora yo le copié su negocio Yo solamente iba a vender bolsitas, cubetas, plásticos así Botellitas, sombrillas y mi hermana me dijo Vende mayones, vende ropa así se te venden Yo te ayudo a venderlas Porque les digo que antes mi hermana tenía un puesto de ropa También se venía a surtir así como yo a Celaya Vendía ropa, la entregaba pero ella hacía transmisiones en Facebook Y la vendía así me va a ayudar a vender mi ropa también Aquí ya habíamos acabado de comprar Ya nos íbamos, ya íbamos de regreso Ya estábamos bien enfadados, bien cansados Y luego ya sabes que yo soy el Beto con botas Pues me traje botas, ya traía las patas bien hinchadas Ya me dolían Sabes que ahorita me estoy poniendo los calcetines de Doña Pure Como están cortitos las botas me sacaron ampollas Imagínense como iba yo con el dolor Como las otras bolsas que compré Se me acabaron toditas Vine otra vez a surtir bolsas Así que solamente pasamos por las bolsas Y fuimos a comprar estos fierritos Para colgar todo el despapalle que compramos Ya de paso compramos unos ganchos para colgar toda la ropa Estos fierritos los voy a poner en el local de Doña Pure Porque allí está el puesto Pero mi hermana está vendiendo cosas por el Face también Doña Pure y mi hermana son como mis socias Porque son las que me están ayudando a vender todo Y Doña Pure a fuerzas quiere llevarse sus cubetas Para las goñitas chismosas del molino Para que se lleven su cubeta Pero ya no podíamos porque íbamos bien cargados Como aquí está haciendo demasiado calor Y íbamos bien deshidratados Así que la madre se compró un agua de 3 litros Pero estaba bien fría que hasta me caló Como hoy ya no alcanzamos a comprar cubetas Me va a tocar venir otra vez a comprar las cubetas Porque así la estamos haciendo No alcanzamos a comprar todo en un solo día Imagínense todas las semanas voy a tener que venir a surtir Y a mí no me gusta venir porque aquí es de puro caminar Es puro cansancio Bueno a lo mejor si me conviene Porque voy a estar caminando bien harto todas las semanas Y voy a estar bajando todas las lonjas Pero bueno al fin llegamos al camión Al fin ya nos vamos Porque ahorita yo iba bien cansado Bien desmayado Porque ya sabes que aparte vengo enfermo de la gripa Yo en este momento estaba que me iba a la derecha del padre Con el dolor de la garganta De la cabeza Con el moco suelto No A mí de enfermarme no me gusta andar con el moco suelto Porque te arde la nariz bien harto Y no me gusta que me duela la garganta Hoy en día ya no me gusta enfermarme de la garganta Porque imagínate ya no voy a poder subir videos Ya llegando a mi pueblo le marcamos al jeros Ven por nosotros Mientras llegaba nos fuimos a comprar una nieve Para este calorón Van a decir no que muy enfermo y comiendo nieve Me comí una nieve de limón Porque dicen que la nieve de limón es buena para la gripe Ahora si el jera llegó por nosotros Pero que creen no le compramos nieve A ver si nos enoja Más bien ni se dio cuenta que compramos nieve Llegando a mi casa descansamos con la fenana Con sus moñitos Pero llegamos poniéndole precio a las cosas Viendo a cuánto lo vamos a dar Para empezar a vender ya bien rápido Así Estábamos viendo las bolsas Que unas salieron defectosas Una salió tallada No que esta tallada la vamos a dar más barata Y cosas así Viendo los precios Ya en la noche nos rugió la tripa Pues nos va a tocar comer recalentado pozole Porque no se acabó Así que otra vez comimos un platito de pozole Le voy a preparar otra vez mi plato de pozole con lechuga Y aquí gente se quedaron con el ojo cuadrado Porque aquí nosotros nos comemos el pozole con pepino Pero a mí no me gusta comerme el pozole con pepino Por eso no le pongo Pero aquí por andar de mal tragado Me quemé la boca bien feo Adiós se bañan